¿Qué onda gente? Yo soy Tito y hoy les traigo el antes y después de Sharkboy y Lavaguer. Taylor Laurent es un actor, modelo y luchador de artes marciales. Este fue el que le dio vida al personaje de Sharkboy. Actualmente tiene 27 años y así es como luce en el 2020. Hayden Boy es el actor que le dio vida al personaje de Max. Actualmente tiene 25 años y así es como luce hoy en día. Taylor Doley es la actriz que le dio vida al personaje de Lavaguer. Actualmente tiene 26 años y así es como luce en la actualidad. Taylor Doley es la actriz que le dio vida al personaje de Lavaguer. Actualmente tiene 26 años y así es como luce en la actualidad. George López es un actor, comediante y presentador de televisión estadounidense La Ascendencia Mexicana. Este es el actor que le dio vida al personaje de Señor Eléctrico. Actualmente tiene 58 años y así es como luce en el 2020. Jacob Davich es el actor que le dio vida al personaje de Minus. Actualmente tiene 29 años y así es como luce en el 2020. Sasha Peterson es una actriz, cantante y compositora estadounidense nacida en Sudáfrica. Actualmente tiene 23 años. Esta es la actriz que interpretó al personaje de la princesa de hielo y así es como luce en la actualidad. David Arquette es el actor que le dio vida al personaje del papá de Max y así es como luce en el 2020. Christine Davies es una actriz estadounidense. Actualmente tiene 54 años. Esta fue la actriz que le dio vida al personaje de la mamá de Max y así es como luce en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!